¡Suscríbete al canal! Para este maquillaje utilicé la de Blink Boss que es la paleta en tonos morados. Voy a estar haciendo un maquillaje con cada una de estas paletas. Si les interesa saber como hizo este maquillaje les invito a que se queden allí. Y por favor no olviden de suscribirse, darle like si aún no lo han hecho y les voy hasta la próxima. ¡Adiós! Para este maquillaje me decidí utilizar la paleta de Blink Boss que es en la de tonos morados. Voy a aplicar corrector como prebase de ojos. Voy a aplicar en todo lo que es mi párpado móvil. Y así lo voy a difuminar con mi dedo. Para mi primera sombra de transición voy a utilizar esta que se llama Hush Hush. Y esta sombra la voy a aplicar en todo lo que es la cuenca. No seguí mi corrector porque quiero ver como pigmenta estas sombras. Bueno, esto lo voy a aplicar en lo que es la cuenca. Voy a aplicar un poquito más de esta sombra. Ahora voy a estar utilizando esta sombra que se llama Sparks. Y esta sombra la voy a aplicar igual en la cuenca. Un poquito más abajo de la primera sombra de transición. Y lo voy a estar aplicando como empalmaditas para que así se concentre la pigmentación de la sombra. Ahora voy a aplicar la primera sombra de transición que es la de Hush Hush para difuminar esta sombra oscura. Voy a pasar a aplicar esta sombra que se llama Rob Star. Y esta sombra la voy a aplicar donde apliqué la otra sombra que es en la cuenca para definirla un poquito más. Y ahora voy a difuminar un poquito de esta sombra con la brocha que utilicé para aplicar la segunda sombra. Sin nada de producto, solamente para difuminar bien esta tercera sombra. Ahora otra vez regreso con la primera sombra de transición que era Hush Hush. Ahora voy a pasar a hacerme un Half-Cut Crease con un corrector. Ahora voy a aplicar esta sombra que se llama Glitz & Glam. Y la voy a aplicar en todo el párpado móvil. Ahora voy a pasar con esta sombra que se llama Mystic. Voy a aplicar en la UV externa del ojo para darle un poquito de profundidad en esa área. Voy a aplicar una sombra blanca de otra paleta para así limpiar lo que es el huesito de la ceja porque sube mucho la sombra morada hacia arriba y quiero que esta parte se vea un poquito más limpia. Ya me puse mis pestañas postizas, ahora voy a utilizar este lápiz delineador de L.A. Girl y lo voy a aplicar en la línea del agua inferior. Y ahora voy a aplicar esta sombra que se llama Mystic. Y esta sombra la voy a aplicar en la línea de las pestañas inferiores. Por último voy a aplicar esta sombra que se llama Blink Blink. Esta sombra la voy a aplicar en el lagrimal y en el huesito de la ceja. Y para terminar los ojos voy a utilizar esta máscara de Wonder Beauty. Y la voy a aplicar en mis pestañas superiores como inferiores. Música 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 Gracias por ver el video.